Los números 219, 220, 221 Doble bíceps de frente Expansión dorsal de frente Perfil de elección, pectorales De espaldas, con bíceps También de espaldas, expulsión dorsal De perfil, los índices De frente, abdominales múmulos Muchas gracias DJ, otra vez, 30 segundos Pulse Down Muchas gracias Se va a pegar en el segundo escenario La treta 219 Brian Contreras de Bolivia Muchas gracias Ahora es el turno de presentar El 220, Alexis Cortés de México Vamos a pasar al siguiente atleta 221, Luis Villaculca El 221, Luis Villaculca El 221, Luis Villaculca Ahora es el turno de presentar La treta de México Con el 220, Alexis Cortés Hoy en el tại de México El 221, Luis Villaculca El 221, Luis Villaculca rias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!